Gracias por seguir con nosotras. La campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo ha estado trabajando a lo largo de un año en diferentes comunidades de nuestro país para prevenir la violencia. Hoy nos acompaña Lestel Kelly para contarnos de un app que pretende precisamente sensibilizar a la población y buscar soluciones a esta problemática que ha afectado a tantos países de nuestra región latinoamericana. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Acompañándoles nuevamente aquí en Todo en Positivo, compartiendo toda esa experiencia que hemos nosotros trabajado desde nuestro proyecto, desde FATCANIC, con el proyecto Cambia Ahora, Solo Hazlo. Hemos venido explicándole, hemos venido hablándole sobre las diferentes actividades que nosotros hemos realizado dentro de la campaña, pero no le hemos hablado sobre una aplicación que nosotros tenemos de forma educativa para la población en general. Esta aplicación comúnmente se han estado generando aplicaciones, pero de manera de juego, de manera de entretenimiento, correcto. Pero no hay muchas aplicaciones que son de manera educativa y que también puedan venir a apoyarte en tu salud, en tu salud física, en tu salud mental, sino que esta aplicación que nosotros hemos generado para la población ha sido una aplicación donde se han generado con cuatro funciones. Tenemos una de ellas que, ¿qué sabes? Esta que, ¿qué sabes? Está meramente diseñada con 15 preguntas que están centradas en explotación sexual, en violencia, en nuevas masculinidades, en trata de personas. Ahí hay una serie de preguntas que te permiten a vos para ver qué dominás de esa temática. Y este proceso es interactivo, o sea, en la medida que vos vas pasando cada pregunta, vas pasando a niveles. Vas pasando a niveles. Correcto. Pero también tenemos una función que también es el test de adicciones. Este test de adicciones meramente se trata de ver cuánto, de qué manera vos, porque típicamente nosotros vemos de que vamos a tomarnos unos traguitos sociales, pero ya ahí venimos toda la semana tomando traguitos sociales y sin saber realmente si estoy adicto a lo que es el alcohol, si estoy adicto a lo que es estar fumando o estar adicto a lo que es estar consumiendo marihuana o algún otro tipo de estufer paciente. Y este tipo de, esta función te permite ver qué nivel de adicción tenés. Si tenés una adicción. Si tenés o no tenés adicción. ¿Y hay alguna otra, digamos, otra área que no necesariamente sea de sustancias? O por ejemplo, qué sé yo, recientemente se habla mucho de la adicción al teléfono. Bueno, meramente todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí nos centramos directamente con lo de las drogas y el alcohol. Porque también es para prevenir el consumo de droga y alcohol. Sí, y también más adelante también tenemos la otra función que es la sopa de letras. Esta sopa de letras también es de manera interactiva, de manera dinámica, atractiva. ¿Por qué? Porque lo quisimos hacer para que los jóvenes se sientan con esa comodidad de ver qué nivel de conocimiento tengo, qué nivel de involucramiento tengo yo en lo que es prevenir la violencia. Esta sopa de letras no solamente lo hicimos en español, porque como saben, el proyecto está siendo ejecutado en diferentes partes, territorios de Nicaragua. Entonces, esta sopa de letras está en Uruguay, en inglés, en Miquito y en español. Entonces, no solamente las personas que hablan español o las personas que hablan inglés tienen la posibilidad de poder jugarlo, sino que también las personas indígenas de las comunidades tienen esa accesibilidad ahí. Me parece algo hermoso también por el tema del rescate de las lenguas. También del idioma o resguardarlo, o sea, cumple incluso hasta dos funciones. Y me alegra muchísimo saber, porque muchas campañas que se han hecho alrededor de este tema se quedan a veces centralizadas en el Pacífico. Pero una de las cosas que yo en un personal celebro de Cambia Ahora Solo Hazlo es que esté impactando también esas comunidades en nuestra costa caribe que también son vulneradas debido a la violencia, al tema del tráfico de drogas. Entonces, qué bueno también que todos vamos a poder jugar esa sopa de letras. Sí, eso es lo más emocionante de esto, porque los niños, los adultos, todos tienen la posibilidad de descargar. Se llama Cambia Ahora. Esta aplicación está con diferentes funciones y que también incluso podés encontrar un directorio de todas las organizaciones a las que podés acudir y pedir apoyo en cuanto, si te das cuenta que sos un adicto y que de la misma manera recapacitas y ves, quieres buscar ayuda, ahí tenés toda esa información directamente. Y que también es una manera de poder interactuar, de poder conocer, incluso estar con la familia, con los amigos pudiendo hacer este tipo de funciones. Yo me imagino que todo el mundo compitiendo. A ver, ahí cómo están. ¿Está para las dos plataformas, para Android y para iOS? Bueno, te lo tenemos solamente para Android. Ok, para Android. Y al final también es como la gran mayoría de móviles que hay en nuestro país. Entonces, ¿es completamente gratuita? Sí, es gratuita y ustedes pueden entrar a la Play Store de Google y ahí ustedes lo descargan. Ponen Cambia Ahora, inmediatamente te va a salir el logo de la campaña y es ahí donde ustedes pueden descargar y pueden hacer uso de estas funciones que realmente son muy educativas y productivas para nosotros dentro de la sociedad. Algo también que quiero abonar es que esta campaña de Cambia Ahora Solo Hazlo ha tenido muchísima interacción con las comunidades. O sea, hemos sabido, hemos aprendido de que han trabajado con estudiantes, con líderes comunitarios, con organizaciones que están desde hace muchos años presentes en las diferentes regiones. Pero también han introducido un elemento de tecnología muy importante. Y quiero aprovechar para recordar también que está la página web. Hace poco yo estuve revisando ahí y me llamó mucho la atención que también tienen muchísimas herramientas que pueden utilizar en este proceso de conocer más acerca de la prevención de la violencia y el consumo de drogas. Y también hay videos audiovisuales disponibles que pueden también ayudarles para compartir el mensaje. Porque eso creo también que es muy importante. O sea, la campaña está ya próxima a culminar como campaña. Sin embargo, todo este conocimiento que se ha generado es algo que va a poder estar a disposición de la población por muchísimos años. Sí, efectivamente, Berta, nosotros tenemos una plataforma, una página web donde tenemos toda la información necesaria de imágenes, recursos, tenemos informes de todas las actividades que nosotros realizamos y que están disponibles a la población en caso de que quieran saber más sobre nuestro trabajo, quieran conocer más sobre nuestros materiales, pueden entrar a la página Cambia Ahora Solo Hazlo y que incluso pueden utilizar esos materiales para poder hacer cualquier tipo de actividad de manera lúdica y divertida con los jóvenes. Bueno, me alegra muchísimo. Sinceramente, nos ha encantado tenerlos a ustedes aquí en Verticio Maratón en Positivo ya por varias semanas. De hecho, cada viernes las estábamos esperando para saber qué más nos venían a contar. Entonces, esperamos, ¿verdad?, que esta campaña pueda tener esos efectos. Y muchas veces uno no mira los resultados inmediatos. O sea, cuando hablamos de cambio de comportamiento de las comunidades, no es algo de la noche para la mañana, pero ciertamente se ha sembrado esa esperanza de que es posible hacer ese cambio y que todo depende de tomar la decisión. Hemos dicho siempre aquí que esto de Cambia Ahora Solo Hazlo realmente nos invita a dar ese paso. Así que le felicitamos a vos, a todo el equipo que ha estado con nosotras aquí en Verticio Maratón y esperando que nos cuenten, pues, a ver cuáles son los resultados del otro año porque sabemos que van a seguir trabajando. Muchas gracias por la oportunidad, por abrirnos el espacio y creer en el trabajo que nosotros estamos haciendo para la comunidad, para prevenir la violencia. Y consideramos que este trabajo, como decís vos, que es algo a largo plazo, pero sí estamos viendo ese impacto que está generando dentro de la población, dentro de la familia. Ha sido una manera muy satisfactoria como equipo, como campaña. Y lo vemos de manera, como es el programa, todo en positivo y esperamos que sigamos así. Por supuesto. Gracias por habernos acompañado. Bueno, con esto nos despedimos de esta semana aquí en Berta y Xiomara esperando que tengan tiempo para disfrutar en familia, que tengan tiempo para descansar. A veces es bueno hacer una pausa de todo el día a día y recobrar energía. Les esperamos este próximo lunes con mucho más.